Este jueves 5 de mayo finaliza el plazo para cobrar la reasignación del subsidio a la calefacción en toda la región de Aysén, beneficio que entrega 100 mil pesos a las familias, bono correspondiente al año 2015. Estamos convocando a las distintas familias de la comunidad y de la región de Aysén a que hagan uso del beneficio del subsidio a la calefacción que ya está finalizando su proceso de reasignación. ¿Qué es esto? Las familias que no lo recibieron en abril del año 2015, pero que sí fueron incorporadas porque cumplían los requisitos del beneficio, a contar del mes de diciembre se redistribuyeron los cupos que no se cobraron de abril. Y esas familias hoy día pueden tener la posibilidad hasta el 5 de mayo de cobrar este beneficio. No es el beneficio 2016, es los remanentes del beneficio 2015, que en el caso de la comuna de Coyhaique son alrededor de 482 familias. Así que es muy importante que consulten en fosis.cl o directamente en las oficinas del fosis y puedan ir a cobrar este beneficio en cualquier subursal del Banco Estado de la región y del país. Para conocer el estado de la reasignación del subsidio a la calefacción pueden dirigirse a la página www.fosis.cl o en la oficina regional de Coyhaique ubicada en calle Barroso 450, también en las oficinas de Puerto Aysén y la Junta, o bien llamando al Fono 672-250503. Les reiteramos que este beneficio finaliza este jueves 5 de mayo.